Con el auspicio de Presentamos Muy buenas tardes amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es A Todo Terreno La revista de la tarde que da inicio En este preciso momento y como siempre les invitamos A que se pongan cómodos porque esto Apenas comienza y bueno como siempre Tenemos muchísimo contenido para todos ustedes Claro que sí Hoy miércoles 9 de octubre Queremos recordar el cumpleaños Del fallecido ex Beatle John Leonard y bueno también muchas Actividades en Inglaterra y en Estados Unidos y bueno nosotros Queremos invitarles a que se suscriban a nuestro Canal de Youtube, los pueden encontrar como A Todo Terreno Cochabamba, todo el contenido va a estar Disponible en tu celular y de la misma Forma en nuestra página de Facebook A Todo Terreno Cochabamba Exactamente y mientras estén en nuestra Página dándole un like pues Obviamente también van a poder participar de las Encuestas diarias con las que hacemos el cierre De cada día, cada día es un día Especial para nosotros, hoy es Martes de Pop y tenemos dos Canciones relacionadas a este género Que van a cerrar el programa por un lado Los Black Eyed Peas con Puppet y por el otro David Guetta y Akon Con la canción Sexy Chick Y esas dos canciones son las que Están en votación para el cierre de hoy Yo dije que era miércoles Bueno es martes 9 de octubre Pero estoy segura que hoy es Hoy es el cumpleaños de John Lennon ¿Estás segura? Estoy segura Estoy segura Felicidades John Lennon ¿John Lennon? John Lennon Bueno Exactamente Bueno nosotros queremos invitarle a que Bueno tiene 45 minutos para hacer Ingresar su voto y decidir con cuál De estas canciones cerramos a todo Terreno Exactamente señora y señor Señora, señor, niño, niña Todo el mundo que está viendo a todo terreno Por favor pónganse cómodos porque Esto apenas comienza Y de esta forma inicia la revista de la tarde A todo terreno A todo terreno Y como todos los días Vamos a iniciar el programa Hablando acerca de las noticias Que marcan la agenda periodística A esta hora de la tarde Porque usted necesita estar bien informado Y a continuación hablamos con información Del periódico Los Tiempos Y también información del periódico El Deber Tenemos que iniciar Hablándoles acerca del pleno De la asamblea legislativa Flurinacional Que aprobó con modificaciones La resolución del decreto presidencial Enviado por el presidente Morales Para otorgar amnistía A los exmandatarios Carlos Mesa Y Jorge Tuto Quiroga El tratamiento del decreto Que otorga amnistía Mesa y Quiroga Por los casos de Quiborax Y Petro Contratos Respectivamente No estaba previsto Para hoy Pero el pleno De la asamblea legislativa Plurinacional Modificó la orden del día Para el debate De esa norma La sesión Se extendió por cinco horas Entre discusiones De legisladores Oficialistas Y opositores La bancada opositora Consideró que este decreto Es una aceptación tácita De que existe persecución política Y pedía que la amnistía Se amplíe También para todos aquellos Que consideran presos O perseguidos políticos Como el exgobernador De Pando Leopoldo Fernández Condenado por la matanza En Porvenir Cambiamos de información Momento de hablar Acerca de Carlos Mesa Quien hoy Hizo declaraciones Sobre el mensaje De Costas Que le decía Precisamente El precandidato A la presidencia Por el frente Revolucionario De izquierda Carlos Mesa No se da por aludido Frente a las declaraciones Del gobernador Cruceño Rubén Costas Que esta mañana Anunció una candidatura Presidencial Demócrata Y que el país No necesita Que los políticos Que encabezaron Viejos gobiernos No necesitan Cubrirse Con el disfraz De la ciudadanía Bolivia Necesita nuevos líderes Los mismos Que encabezaron La vida política De los viejos gobiernos No pueden ahora Cubrirse Con el disfraz De los ciudadanos Son nuevos tiempos Para nuevos líderes Reprochó El líder De demócratas Por su parte Carlos Mesa Dijo Que no se da Por aludido Esto A una entrevista A través del periódico El deber Y para finalizar Nos vamos al ámbito Internacional Tenemos que hablar Del niño Que fue secuestrado En Colombia Hace siete días Porque el día de hoy Fue liberado Hablamos de Cristo José El niño de cinco años Cuyo secuestro Causó indignación En Colombia El niño Cuyo secuestro Generó repudio De los colombianos Y por cuya liberación Se hicieron varias Manifestaciones en Colombia Fue liberado Este martes Según informó El presidente Iván Duque En su cuenta oficial De Twitter Duque dijo Que se comunicó Con Edwin Contreras El papá del menor Y alcalde del Carmen Un municipio En el departamento Del norte de Santander Y él le confirmó Que su hijo Ya está en casa Y bueno Hasta el momento No se conocen Más detalles De su liberación Pero las autoridades Ofrecían una recompensa De unos cincuenta mil dólares Para información Que diera con el paradero Del menor Que había sido secuestrado El tres de octubre Cuando iba a la escuela Y las imágenes Que vemos en pantalla Son precisamente Las primeras Después de haber sido Liberado El día de hoy Esas son Algunas de las noticias Que marcan la agenda periodística A esta hora de la tarde Momento de que nos vayamos A un corte comercial No se mueva donde está Porque al regreso Tendremos muchísimo contenido Nos vamos a una pausa Ya volvemos El centro de enseñanza técnica automotriz Z Te ofrece las carreras En electricidad y electrónica Del automóvil Y mecánica automotriz A nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica De última generación Abundante material didáctico Y profesionales Altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z 46 años de experiencia En la enseñanza automotriz El FEC le informa Tome en cuenta Que toda construcción Y o remodelación Debe respetar Y mantener La distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Estructuras metálicas O andamios Deben estar A una distancia mínima De 2 metros Evite accidentes Recuerde trabajar Siempre de forma segura El FEC Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la Autoridad de Fiscalización Y Control Social De Electricidad Tus sueños En Cooperativa En Cahuasi Limitada Te ofrecemos créditos Para atender Todas tus necesidades Para apoyar Todos tus proyectos Y crecer junto a ti Créditos Para hacer crecer Tu negocio Con los intereses Y los plazos Más convenientes Del mercado Aprovecha esta oportunidad Visítanos En nuestra oficina central De Quillapollo Calle Pacheco Número 372 O en nuestras agencias De Vinto y Cochabamba Cooperativa de ahorro Y crédito abierta Inca Wasi Limitada Tu mejor socio Con licencia de funcionamiento OSB 003 Quebrado 99 Esta entidad Es supervisada Por ASFI El fracaso no es una opción Y continuamos con más de A TODO TERRENO señores Vamos a hablar Vamos a hablar de algo que seguramente a ti que no estás viendo en casita Te incumbe En Nueva Zelanda Han incrementado una iniciativa Para poder acortar la semana laboral De 5 días a 4 días Una iniciativa que también se llevó a cabo En Alemania Y en otros países de Europa Así que vamos a ver todos los detalles A continuación En un mundo cada vez más acelerado Donde el trabajador tiene que hacer más horas Para poder vivir una vida relativamente cómoda Es inminente el estrés laboral No obstante Países como Alemania y Holanda Anunciaron que buscan ampliar Nuevos modelos de trabajo Que favorezcan al trabajador y a la empresa Pero quien lleva la delantera Es la compañía Perpetual Guardian Quien anunció que está dispuesta A implementar la medida Tras obtener resultados favorables En un experimento realizado en marzo y abril Este experimento aumentó significativamente La productividad y disminuyó el estrés La compañía está dispuesta A implementar la semana laboral de 4 días Luego de poner a prueba La política en marzo y abril Con resultados favorables Los abogados de la firma Aprobaron el experimento Sin prejuicios al salario De los trabajadores Y destacando que su implementación No debe ser obligatoria De este modo Los trabajadores de la compañía Presidida por Andrew Burns Tendrían la libertad de elegirse Acortar su semana laboral a 4 días O mantener sus horarios actuales Según sus preferencias y necesidades La decisión refleja iniciativas similares En países como Alemania y Holanda Que buscan ampliar nuevos modelos de trabajo Que favorezcan al trabajador y a la empresa Con solo 4 días de trabajo a la semana Se redujo el nivel de estrés de los trabajadores Por un 7% Mientras que la satisfacción creció un 5% La propuesta llegó hasta Ian Les Galloway Ministro de Relaciones Laborales De Nueva Zelanda Quien dijo que esta propuesta Era muy interesante y oportuna Animando así a otros empresarios A investigar modelos de trabajos alternativos Y considerar la posibilidad De implementar el modelo En todo el país ¿Y usted considera que en Bolivia Se debería implementar la semana laboral De solo 4 días? Bueno, yo sí estaría de acuerdo Creo yo que es algo muy beneficioso Para reducir el estrés laboral Y bueno, este tipo de modelo de trabajo Ya se está implementando Es un hecho en Nueva Zelanda En esta empresa Están pensando en implementarlo En Alemania y Holanda Pero muchas personas me dijeron Que en el país un poco complicado Un poco complicado Además, recordemos que hace un tiempo atrás Estuvimos hablándoles acerca De lo que está sucediendo en Japón En Asia específicamente Con la cantidad de muertes Que hay ahora por el estrés Debido a la presión del trabajo Muchas personas trabajan Más de 10 horas incluso al día Y bueno, el estrés realmente Está cobrando muchas vidas Es una de las epidemias Por así decir, de estos tiempos No todo el mundo está obsesionado Con el trabajo Bueno, no obsesionado en sí Pero es que hay muchas cosas que pagar Muchas cuentas que pagar Entonces muchos trabajan Y trabajan la presión de los jefes Entonces es un tema serio Que debe ser considerado Y bueno, nos imaginamos Que próximamente ya escucharemos Algunas propuestas por acá Justamente de eso La Organización Mundial de la Salud No ha catalogado todavía Al estrés como una enfermedad Pero sí como la enfermedad del futuro Porque a raíz del estrés Muchas personas no se dan cuenta Pero se desarrolla el cáncer Se desarrollan otras enfermedades Y el estrés laboral Es de los más fuertes Es bueno saber que hay empresas Que realmente piensan en el trabajador Y están viendo la manera De implementar esto Ojalá en un futuro Claro con las condiciones necesarias En nuestro país Exactamente Bueno, a continuación Tenemos consejos importantes De la mano de nuestros auspiciadores Con el programa adecuado para cada edad Con cursos divididos por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados Para enseñar el idioma Y conociendo la cultura De los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta y divertida Centro boliviano americano Orgulloso usuario De National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos Irregulares de inglés Para niños, jóvenes y adultos CBA Se encuentra ubicado En la 25 de mayo Casi Plaza Colón Teléfono 422-99-34 Nuestros tratamientos exitosos Los obtenemos de la mano De nuestros pacientes La salud oral Se debe confiar A las personas expertas Este mes de octubre Aprovecha nuestros descuentos Del 30 y 40% En ortodoncia Y blanqueamiento dental Oficina central América Entre Libertador Casia de la Zamudio Edificio Santa Ana Planta Baja Sucursal Quillacollo Plaza Bolívar Acera Sudeste Galería Galena Segundo Piso Local 3 Mundo Dental Tu centro de especialidades Odontológicas De confianza Recuerde que la seguridad Para su familia Es importante para Elfec Tome nota Que toda construcción O remodelación Debe mantener Y respetar La distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la autoridad De fiscalización Y control social De electricidad Atención a todas Las señoritas De entre 15 Y 25 años Porque el centro Boliviano americano Va a dar becas Y justamente Para hablarnos Acerca de este Lanzamiento De las becas De inglés Julieta Montaño Está con nosotros Fernando Maldonado Bienvenido ¿Cómo están? Hola buenas tardes Gracias por darnos La cobertura Quiero comentarles Un poquito Sobre este programa Que tenemos Bueno La beca Julieta Montaño Está en honor A la señora A la doctora Montaño Obviamente Ella recibió El premio Mujer de Coraje En el 2015 Se dio en Estados Unidos A 10 mujeres A las 10 mujeres Que trabajan Por los derechos Por las mujeres Y bueno Nosotros quisimos También rendirle Homenaje Por haber recibido Ese premio Entonces Esta beca Que está saliendo Es la segunda Versión Del programa Dirigida a señoritas De 15 a 25 ¿De cuántas becas Estamos hablando? Son dos becas Completas Para Son dos becas Completas Por tres años Ahora están Podiendo ver Imágenes De lo que fue El lanzamiento De la primera Versión Y donde Se entregó El premio A las dos ganadoras De la primera Versión Exactamente Una forma Muy muy interesante De rendirle Tributo Precisamente A Julieta Montaño Y quiero saber Yo Obviamente Son muchachas De entre 16 A 25 años ¿En qué aspecto Las van a calificar? ¿Qué papeles Tienen que llevar Para formar Parte de este Sorteo? Bueno Uno de los requisitos Más importantes Que se pide Es que Hagan algo O sea Que como El nombre de la beca Es mujer de coraje Entonces Que ellas Sean activistas Por los derechos Humanos O estén trabajando En algo Un voluntariario Exacto Que estén haciendo Algo extracurricular Es lo que más Se toma en cuenta Para este programa Las personas Que quieran aproximarse ¿Tienen que llevar Alguna documentación Específica? Sí Bueno A partir de Justo de este jueves Que lanzamos Vamos a empezar A entregar Los formularios Con todos los requisitos Que son estos Y ahí indica Todo lo que tiene Entregar el material Pero son Normalmente Documentación Básica Si es que Están en colegio O están en universidad Y que puedan acreditar El trabajo voluntario Que realicen Precisamente Desde este jueves Hasta el 5 de noviembre Todas las señoritas Todas las Las jovencitas Que tienen Entre 16 a 25 Van a poder Recabar información En el CBA Como bien lo decía Nuestro invitado Los formularios Haga una invitación Por favor Fernando A todas las señoritas Que están viendo el programa Para que por favor Se animen A participar De este sorteo Sí Invito a todas Las chicas Estudiantes Que se animen Que estén Entre los 16 y 25 años Que trabajen Por los derechos De las mujeres Sean activistas Hagan voluntariado Pasen por el CBA Para poder recoger Este formulario Que se les va a entregar Con los requisitos Y tengan la oportunidad De ganarse una beca completa Del 100% En el CBA Durante 3 años Que creo que el inglés Les garantiza Que van a hablar el inglés Muy bien Por supuesto Por supuesto que sí Bueno algo muy importante El CBA El Centro Boliviano Americano Siempre ha estado apoyando Este tipo de iniciativas Y becas Premiando a personas Que realmente se dediquen A hacer esta la voz social La beca Julieta Montaño Ahora está disponible A partir de El año pasado estaba ¿Verdad? No, empezó En el 2015 empezó Y ahora es la segunda versión Que lanzamos Algo muy importante En las redes sociales Tal vez van a poder Tener información ¿O cómo van a poder? A partir de este jueves Ni bien hagamos El lanzamiento oficial Vamos a cargar la información A nuestro Facebook Del CBA Excelente Muy importante La verdad Una gran oportunidad Para todas aquellas Jovencitas Que quieren aprender inglés Porque el inglés Te abre las puertas Sin lugar a dudas Y ahora tienen la posibilidad De estudiar Completamente gratis Incluidos todos los libros Todo el material Que utilizan En el Centro Boliviano Americano Y precisamente A través de estas Becas De inglés Julieta Montaño Mujer de Coraje Que ya saben Más información Pueden recabarlo Al teléfono También El 722-726-634 Se van a poner en contacto Con Fernando Montaño Muchísimas gracias Fernando Por habernos visitado Gracias a ustedes Por el espacio Gracias por el espacio Que nos brindan Siempre al CBA Y nuevamente invitar A todas las chicas Que se animen A esta oportunidad Realmente El inglés Les va a abrir las puertas Y esperemos que se animen Podamos contar Con dos nuevas Bueno Agradecerle Por estar presente En A Todo Terreno Ya lo saben chicas Ustedes que tienen 16 y 25 años Pueden recabar Mayor información Y animarse Por optar Por esta beca Esto fue la entrevista En A Todo Terreno Bueno Estamos listos Para el siguiente sector Del día de hoy Tenemos que hablar Acerca de lo que es Tendencia En las redes sociales Y el siguiente video Que lo van a ver Es algo que sucedió En Guarnes En Santa Cruz de la Sierra Veamos las imágenes Para que les vaya comentando Lo que sucedió Un hombre se salvó Por un pelo De sufrir una cornada Que le hubiera provocado Serias lesiones Esto sucedió Durante un jocheo De toros En el municipio De Guarnes Lo que no pudo evitar Esta persona Fue haber quedado Sin pantalones Ni ropa interior Como van a ver En las imágenes Un poco más adelante Bueno al final Al montar al animal Que le destrozó La ropa Dejándolo La parte inferior De su cuerpo Descubierto Y las imágenes De esta práctica Que es considerada Tradicional en el norte Cruceño Y que también es rechazada Por los defensores De los animales Fueron grabadas Durante la festividad Del pasado fin de semana En la comuna Huarmeña Y como pueden ver bien El señor se salvó De un pelo De haber sido lesionado Gravemente Porque obviamente Estos animales A veces ocasionan Lesiones muy serias Pero quedó Para la posteridad La forma en la que El toro Lo desnudó Prácticamente Al parecer Está un poco gracioso El video Pero realmente Yo creo que Él se va a acordar Toda su vida Que se salvó De morir O de quedar Sin alguna parte Del cuerpo Porque hemos visto En otros países Cómo pueden hacer Tan letales El ataque de los toros ¿Verdad? Exacto Imagínate De la que se salvó Podría haber sufrido Algunos cortes Serios y profundos Pero bueno Al final solamente Quedó para divertir Un poco a la gente Porque salió Sin pantalones Y este video Ya lleva alrededor De 50 mil reproducciones En Facebook Y ese ha sido El video Que está haciendo Tendencia Ahora mismo En las redes sociales En nuestro país Claro que sí amigos Bueno tenemos que ir A cortes comerciales A todo terreno Tienen mucha más información Vamos a volver Con otra entrevista Y también con noticias De tecnología No nos cambien Ya venimos con más ¡Suscríbete! 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 El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz ¡Suscríbete! 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 Querida gente de Bolivia Muy pronto Muy pronto Voy a regresar A visitarlos de nuevo Con toda mi música Estaré con mi tour Ida y vuelta Prácticamente cerrando La gira tan extensa Que hemos tenido Por todo el continente Les mando un gran abrazo Te espérenme Muy pronto voy para allá Y te amo Te amo Y te amo Y te amo Y te pienso Y te pienso Te sueño Y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi barca Que tu amor es un barco Que trae mi sueño En noviembre Ricardo Montaner En una única presentación Continuamos con más de A Todo Terreno Es momento de hablar de tecnología Señores Porque usted quisiera conocer El avión del futuro Está en construcción Ixio Winnowless Jet Que es el avión del futuro Donde usted va a poder ver Que el fuselaje Podría ser pantallas transparentes Donde usted podría tener La sensación De que está volando en el aire Todo esto y los detalles A continuación ¿Te imaginas un vuelo En el que en lugar De paredes blancas Veas las nubes El atardecer O absolutamente Todo el paisaje aéreo Que nos rodea ¿Lo crees imposible? Pues el día de hoy Te presentamos Ixion Windowsless Jet Un avión cuyo fuselaje Se vuelve transparente Gracias a un sistema De cámaras 360 Esta idea novedosa Nace de los técnicos De la compañía De diseño francesa Technicom Design Y le ha valido A la empresa Ser ganadora En los premios Judge and Aviation Awards 2014 Y es que después de todo No solo es una idea Sino que la han convertido En un diseño animado Capaz de convertirse En un prototipo físico A futuro Por medio de cámaras Montadas en el exterior Que capturan el escenario Alrededor Las pantallas instaladas En el interior Mostrarán las imágenes En alta resolución Sobre las paredes Y el techo del avión Las opciones No se limitan A las nubes de afuera Ya que podrían Proyectarse imágenes De bosques El espacio exterior Información turística Del destino Y por supuesto Publicidad Sobre los aspectos técnicos Las pantallas Recargarían Con paneles solares Instalados En el exterior Del avión El hecho De que no existan Ventanillas Permite construir Un avión Mucho más seguro Más sólido Y más ligero Con lo que también Requerirá menos combustible Para sus desplazamientos Y por lo tanto Alcanza distancias Más largas Y tiene menor impacto Ambiental A esto se agrega Que los costos Y materiales Utilizados Para reemplazar Las ventanas Harían al avión Más ligero Y darían la posibilidad Del diseño Interior Este nuevo concepto De aviación No es para nada Descabellado Y su desarrollo Ha resuelto Algunas de las cuestiones Que más anclan El diseño Aeronáutico En los últimos años No nos extrañaría Que pronto Se hiciera realidad O que sus ingeniosas Resoluciones Se incorporaran En la producción De otras aeronaves Después de todo Si existe la tecnología Y resulta interesante ¿Por qué no va a hacer Este el siguiente paso En el futuro De la aviación? Pues El avión de la mujer maravilla Va a ser una realidad O casi Pues Percy La verdad A ver Me acomodo La verdad Es que yo no me animaría A volar en un avión así Transparente Por la No sé La sensación Que me daría Cuando estaría viendo Que estoy volando Sobre la nada Y que me puedo Tiene vértigo Fobia a las alturas No tengo vértigo Pero es la sensación esa De imagínate No Pero bueno Decían Nos decía nuestra jefa de piso Que no solamente O sea Lo que tú quieras ver Lo vas a poder proyectar En todas las paredes O el fuselaje del avión Entonces Bueno Aunque está solamente En proyecto No está Ni siquiera En proceso La elaboración De este avión Pero bueno Ya se puede hablar De este tipo De tecnologías Entonces Yo me imagino Que en unos 5 A 10 años Ya vamos a estar viendo Esto volar Por los cielos del mundo Exactamente Bueno La tecnología Avanza a paso gigante Así que nosotros Tenemos Estas informaciones De primera mano En a todo terreno Y puede ver también Esta nota En nuestras redes sociales Ahora tenemos que irnos A consejos importantes De la mano De nuestros auspiciadores ¿Quieres sorprender? Como ellos Ven a Clínica Mundo Además de contar Además de contar con tecnología De vanguardia Brindamos las atenciones Odontológicas Sé feliz Y ten la libertad De sonreír Ubícanos en la avenida América Entre Libertador Y Adela Sanodio Edificio Santa Ana El Centro de Enseñanza ¿Quieres sonreír? ¿Quieres sonreír como ellos? Ven a Clínica Mundo Odontal Además de contar con tecnología de vanguardia Brindamos las atenciones odontológicas Sé feliz Y ten la libertad de sonreír Ubícanos en la avenida América Entre Libertador Y Adela Sanodio Edificio Santa Ana Continuamos con el programa Seguimos hablando acerca de tecnología Porque en Estados Unidos Específicamente en Boston Han abierto un restaurante Tecnologizado Es decir Robotizado Mejor dicho Robotizado Casi el 100% Del restaurante Precisamente está diseñado Para que la gente No necesite del servicio De meseros O cocineros Pero bueno A continuación Vamos a conocer más detalles Veamos La llegada De la inteligencia artificial Al mercado laboral Y la progresiva automatización De las industrias Ha ido invadiendo día a día En nuestra vida cotidiana Y hoy también salpica El sector de la gastronomía Y el restaurante Excelencia culinaria Potenciada con tecnología Bajo este concepto Un grupo de estudiantes Del Instituto Técnico De Massachusetts Nos presentan El restaurante Spice Uno de los primeros Establecimientos Donde los platos Son preparados Enteramente Por robots Fundado por Kale Rogers Michael Farid Brady Knights Luke Shooter Egresados de ingeniería Y robótica Del MIT Y asesorados Por Daniel Boulog Chef francés Con varias estrellas Michelin En su haber Este restaurante Es considerado Un hito Para la ciudad De Boston Pero también Para los robots De la cocina Pues los modelos Que adornan Los fogones En el Spice Son los primeros Capaces De preparar Platos complejos Lo que hace Diferente a Spice Con respecto Al resto De opciones Automatizadas Y robóticas Que existen Hoy en día Es que aquí No hay chefs Ya que los platillos Son preparados Por una enorme máquina Que está a la vista De los clientes Lo que podría Considerarse Una experiencia Fascinante Pero a la vez Extraña Todos los comensales Pueden ver en la parte De arriba Su nombre Y así pueden saber Cuál es su orden El proceso Dura apenas Tres minutos Y una vez Que el tazón Está listo Este es recogido Por un gardemane Humano Quien se encarga De añadir Los toques finales Y de decorar El plato Para entregarlo Al cliente Al ingresar A Spice Los clientes Se encontrarán Con un anfitrión Humano Que los guiará Hacia los kioscos Con pantallas Táctiles Aquí elegirán El platillo Que deseen De entre una variedad Que abarca Desde la cocina Italiana Latina Tailandesa Hasta mediterránea El precio De cada bot Es de 7,5 dólares Y se tiene la opción De añadir Ingredientes Adicionales Lo sorprendente De todo Es que una vez Hecho el pedido La cocina robótica Pone manos y brazos mecánicos A la obra En primer lugar Unos contenedores Se encargan de recoger Los ingredientes crudos Y los colocan En un wok robótico Donde se vuelcan Y cocinan A más de 230 grados centígrados Una vez Que los alimentos Están listos El wok Se inclina Y los colocan Sobre un tazón Pese a que son Los robots Los encargados De confeccionar Las ensaladas Y los bowls Al wok Spice Sigue echando mano De dos operarios humanos Para dar el toque final A cada menú Para el emplatado artístico La idea No solo ha hecho Furor en los medios Sino que ha ayudado A los jóvenes A obtener el premio Edith Un honor que además Conlleva un incentivo Económico De 10 millones de dólares Para los participantes Que aporten inversiones En materia de Tecnología alimentaria Los responsables De Spice Han sido claros Al mencionar Que no buscan Entrar en la polémica De la pérdida de empleos Por el uso de robots Aunque han confirmado Que gracias a este sistema Ha sido posible Tener este tipo De platillos A un precio Muy asequible Ahora con la vista En el horizonte Los jóvenes Emprendedores Buscan la aprobación De la Secretaria De Agricultura De Estados Unidos Y de la Administración De Alimentos Y Medicamentos Para expandirse Si estos organismos Dan el visto bueno A la nueva tecnología Alimentaria El Spice Abrirá nuevos Establecimientos En otras ciudades Universitarias Bueno la verdad Es que yo soy Muy devota De la comida tradicional Y hecha en casa Pero bueno La MIT Ha implementado Esto en su patio Universitario Muchos Ya han probado Estas ensaladas Y comidas Hechas por robots La verdad Es que esto La ventaja Es que ha hecho Bajar el precio De muchos platos Que son caros Allá Y el tiempo Alrededor de 8 dólares Te cuesta Una de estas ensaladas Y obviamente Como bien lo mencionaba Está en el campus De esta universidad Y para los estudiantes No también Además de que Me imagino Que son precisamente Estudiantes de ingeniería Los que están Emprendiendo En este ámbito Señores Mucha tecnología Por hoy Ya sabemos Que todo ahora Se va a inventar En el futuro Pueden revisar También esta nota Porque a todo terreno Lo sube a sus redes sociales Bueno Tenemos que ir con una entrevista Ya venimos con a todo terreno Y bueno Estamos con la entrevista Señores Porque a todo terreno Tiene que hablarles De este congreso Que se viene Para las personas Que están buscando Con un youtuber También argentino Uno de los primeros youtubers Que está incursionando En esto Y bueno El congreso de evangelismo No convencional 2018 Se viene Chicos bienvenidos Buenas tardes Háblenme al respecto Si muy buenas tardes Les venimos a hablar Del congreso de evangelismo No convencional Innova 2018 El cual va a constar De dos partes Uno Es de las plenarias Que se va a llevar a cabo En la iglesia central Misionera Y vamos a tener A Carlos Ortuño Franklin Kawaya Y Jonathan Fuentes Algo que se puede resaltar De Carlos Ortuño Que va a ser Nuestro invitado especial Para las plenarias Que es en la tarde Es que él es un productor argentino Él maneja artistas cristianos Como Ser Cristín de Clario Marcos Barrientos Funk y Redimidos Que para los que saben Del ámbito cristiano Son artistas Muy muy reconocidos Hasta nivel mundial Él es manager De Juan de Montreal A nivel latinoamerica Y él va a hablar De cómo organizar un evento Desde lo más pequeño Hasta lo más complicado Y también Franklin Kawaya Que va a dar tips De evangelismo No convencional Y el hermano Jonathan Fuentes Que ambos son pastores Va a hablar de Hagan brillar su luz Bueno, algo que yo quiero saber Y seguramente la gente ¿Qué es el evangelismo No convencional? El evangelismo No convencional Es evangelizar De maneras Novedosas Diferentes No tradicionales Como dice su nombre Y en esta ocasión En la noche En el congreso De evangelismo No convencional Lo cierra Juan de Montreal Que es un youtuber argentino Conocido en el medio Por retratar las cosas Que pasan en la iglesia Día a día Y de una manera cómica De una manera diferente Él comparte Todas las vivencias Que pasan en nuestras iglesias Y también comparte Lo que es nuestra fe Al resto del mundo Bueno, este youtuber argentino Que es el plato fuerte ¿Qué es lo que va a estar presentando Para todos ustedes En el Coliseo Alemán Santa María? Claro que sí Él va a tener una presentación Que él preparó Que es Juan de la iglesia Una presentación cómica Donde él está presentando De manera divertida Anécdotas O cosas que pasan Dentro de una iglesia Con los hijos de pastores Con el sonidista O con personas Que están relacionadas Dentro de una iglesia Y bueno, ya lo saben amigos El Congreso de Evangelismo No Convencional Se viene La fecha por favor Y si cuándo Los pueden encontrar Y las redes sociales ¿Tienen alguna página? Claro que sí Es este miércoles Diecisiete de octubre A las cuatro y media De la tarde Las plenarias Y por las siete de la noche En el Coliseo Alemán Santa María Tenemos el cierre Junto a Juan de Montreal Pueden buscarnos en Facebook Como Verax Producciones O como Congreso de Evangelismo No Convencional Y estamos este miércoles Diecisiete Con todas las ganas Invitando a toda la juventud A participar de este evento Y bueno, por este otro lado Una invitación A todos los jóvenes Que quieran ser parte de esto Y también a los que no pertenecen Aún a su iglesia Que puedan conocer Ir a vivir esta experiencia completa Claro que sí Invitamos a todo A la juventud de Cochabamba Para que sea parte De este Congreso de Evangelismo No Convencional Que la verdad Es una presentación Muy divertida Juan de Montreal Le está veniendo Con mucha expectativa Desde Argentina Desde Argentina Él radica en Miami Con una presentación Muy especial Que ella viene presentando Esto a nivel Latinoamérica Y tiene muchas ansias De venir y compartir Todo eso Con la juventud de Cochabamba Y claro Hacer la invitación A todos los jóvenes De Cochabamba Que se animen A venir al Congreso Evangelismo de Evangelismo No Convencional Innova 2018 Que va a ser de gran bendición Para nuestra ciudad Pero ya lo saben Pueden grabar también Mayor información A los números 75 93 30 85 75 75 32 42 Se viene El Congreso de Evangelismo No Convencional Señores pueden buscarlo También en sus redes sociales Ya lo saben En el Coliseo Alemán Santa María Esto fue la entrevista En a todo terreno Enamórate en noviembre Querida gente de Bolivia Muy pronto Muy pronto Voy a regresar A visitarlos de nuevo Con toda mi música Estaré con mi tour Ida y vuelta Prácticamente cerrando La gira tan extensa Que hemos tenido Por todo el continente Les mando un gran abrazo Espérenme Muy pronto voy para allá Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Y te pienso Y te pienso Te sueño Y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi bar Que tu amor es un barco Que trae mis sueños En noviembre Mejores Zeta 46 años de experiencia En la enseñanza automotriz Elfec le informa Continuamos con más de A Todo Terreno Y en este último sector Hay que hablar del mundo Del espectáculo Y de la farándula Señores Porque vamos a hablar Sobre Tina Turner Y sobre el libro Que ha publicado Revelando que sufrió Más de 16 años De abuso De su expareja Al parecer Ella ha revelado Que ha tenido que soportar Mucho Y bueno 16 años de abuso Es lo que ella reveló La cantante estadounidense Tina Turner En una entrevista Con la revista You The Made On Sunday Que su ex esposo Ike Turner Fallecido en 2007 Del que se divorció En 1978 La llevó a un burdel En su noche de boda Señores Turner De 78 años Se casó Con el músico De blues Su descubridor En el terreno musical En México De 1962 Y durante sus 16 años De matrimonio Él la maltrató Y abusó de ella Según develaron Ambos En varias ocasiones Y bueno La cantante Que está casada Actualmente Con Irwin Bach Y afincada en Suiza Asegura que la revista De Ike Turner La obligó A presenciar Un espectáculo sexual En vivo En la noche nupcial Una experiencia Que le pareció Tan perturbadora Que quiso olvidar Y en su nueva Autobiografía La artista Explica Que con quien se casó Tras varios años De relación Actualmente Es su esposo Le salvó la vida También Al donarle Uno de sus riñones Para un trasplante Vamos a hablar De la segunda noticia Del espectáculo Señores Y para los que no lo sabían Se ha celebrado La primera boda Gay De la familia Real británica Y bueno Lord Ibar Mountbaden Primo de Isabel Segunda Ha contraído matrimonio A finales de septiembre Con James Coyle Y su ex mujer Como lo oye Su ex mujer Fue la encargada De acompañarle Al altar Y esto es Una bienvenida Realmente A la tolerancia Y bueno Vemos que la familia Real también Pudo aceptar Esto Al parecer La reina Isabel Segunda No asistió Porque no estaba De acuerdo A que él se case Con otra persona De su mismo sexo Este al parecer Era un hito Pero para demostrar Todo esto Él pudo Él pudo casarse Y después De todo esto Él reveló Que en su primer matrimonio Con una mujer Él tuvo que luchar Contra su homosexualidad Pudo revelar Y sus hijas Y su ex esposa Lo apoyaron Y estuvieron presentes En su boda Esto fueron las noticias Del espectáculo Señores Ahora tenemos que irnos A consejos importantes De la mano De nuestros auspiciadores ¿Quieres sonreír como ellos? Ven a Clínica Mundo Dental Además de contar Con tecnología de vanguardia Brindamos las atenciones Odontológicas Sé feliz Y ten la libertad De sonreír Ubícanos en la Avenida América Entre Libertador Y Adela Sanodio Edificio Santa Ana Oasis by Dalí Te ofrece la más exquisita Cocina nacional E internacional Buffet de ensaladas Especialidades En platos asiáticos Italianos Y mexicanos Servicios a pensionados Con los deliciosos Almuerzos ejecutivos A tan solo 20 bolivianos El cubierto Lo mejor En bandas nacionales En vivo Los miércoles Y fines de semana Reserva ya En Oasis By Dalí Cerca Pero tan lejos Que calor Tenemos que irnos Con el video ganadores La selección de todos ustedes Para el cierre del día de hoy Nos vamos a despedir Con la canción De Black Eyed Peas Y la canción Pump It Que se llevó el 100% De los votos Baliza Hasta mañana Nos vamos 18 horas Univaya Televisión Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero comentarles un poquito sobre este programa que tenemos. Bueno, la beca Julieta Montaño está en honor a la señora, a la doctora Montaño, obviamente. Ella recibió el premio Mujer de Coraje en el 2015. Se dio en Estados Unidos a 10 mujeres, a las 10 mujeres que trabajan por los derechos, por las mujeres. Y bueno, nosotros quisimos también rendirle homenaje por haber recibido ese premio. Entonces, esta beca que está saliendo es la segunda versión del programa, dirigida a señoritas de 15 a 25. ¿De cuántas becas estamos hablando? Son dos becas completas por tres años. Ahora están pudiendo ver imágenes de lo que fue el lanzamiento de la primera versión. Y donde se entregó el premio a las dos ganadoras de la primera versión. Exactamente. Una forma muy, muy interesante de rendirle tributo precisamente a Julieta Montaño. Y quiero saber yo, obviamente son muchachas de entre 16 a 25 años. ¿En qué aspecto los van a calificar o qué papeles tienen que llevar para formar parte de este sorteo? Bueno, uno de los requisitos más importantes que se pide es que hagan algo. O sea, el nombre de la beca es Mujer de Coraje. Entonces, que ellas sean activistas por los derechos humanos o estén trabajando en algo involuntario. Exacto. Que estén haciendo algo extracurricular es lo que más se toma en cuenta para este programa. Las personas que quieran aproximarse, ¿tienen que llevar alguna documentación específica? Sí, bueno, a partir de justo de este jueves que lanzamos vamos a empezar a entregar los formularios con todos los requisitos que son estos. Y ahí indica todo lo que tiene entregar el material, ¿no? Pero son normalmente documentación básica, si es que están en colegio o están en universidad y que puedan acreditar el trabajo voluntario que realicen. Sí, precisamente desde este jueves hasta el 5 de noviembre todas las señoritas, todas las jovencitas que tienen entre 16 a 25 van a poder recabar información en el CBA. Como bien lo decía nuestro invitado, los formularios. Haga una invitación, por favor, Fernando, a todas las señoritas que están viendo el programa para que, por favor, se animen a participar de este sorteo. Sí, invito a todas las chicas, estudiantes que se animen, que estén entre los 16 y 25 años, que trabajen por los derechos de las mujeres, sean activistas, hagan voluntariado, pasen por el CBA para poder recoger este formulario que se les va a entregar con los requisitos. Y tengan la oportunidad de ganarse una beca completa del 100% en el CBA durante tres años, que creo que el inglés... Les garantiza que van a hablar el inglés muy bien, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí, obviamente. Bueno, algo muy importante, el CBA, el Centro Boliviano Americano, siempre ha estado apoyando este tipo de iniciativas y becas, premiando a personas que realmente se dediquen a hacer esta la voz social. La beca Julieta Montaño ahora está disponible a partir de... ¿El año pasado estaba, verdad? No, empezó, el 2015 empezó, y ahora es la segunda versión que lanzamos. Algo muy importante, ¿en las redes sociales tal vez van a poder tener información o cómo van a poder? Por supuesto, sí. A partir de este jueves, ni bien hagamos el lanzamiento oficial, vamos a cargar la información a nuestro Facebook del CBA. Excelente, muy importante, la verdad, una gran oportunidad para todas aquellas jovencitas que quieren aprender inglés, porque el inglés te abre las puertas sin lugar a dudas, y ahora tienen la posibilidad de estudiar completamente gratis, incluidos todos los libros, todo el material que utilizan en el Centro Boliviano Americano, y precisamente a través de estas becas de inglés, Julieta Montaño, Mujer de Coraje, ya saben, más información pueden recabarlo al teléfono también, el 722-726-34, se van a poner en contacto con Fernando Montaño. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos visitado. Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan, siempre a CBA, y nuevamente invitar a todas las chicas que se animen a esta oportunidad, realmente el inglés les va a abrir las puertas, y esperemos que se animen, podamos contar con dos nuevas postulaciones. Bueno, agradecerle por estar presente en A Todo Terreno, ya lo saben, chicas, ustedes que tienen 16 y 25 años pueden recabar mayor información y animarse por optar por esta beca. Esto fue la entrevista en A Todo Terreno. ¡Gracias!